Dime, dime, que hay un pleito y salado que sea, me hiciste, mantiene, y yo estaba loco, otra nota y me cansaste, continuó mi amor, y ahora mi alma se va a morar, y no sé qué hacer, porque cuando hay, como siempre a la misma vuelta, estás con mujeres, y mi mente, y mi mente es mujer, dime, que hay un pleito y salado que sea, me hiciste, no sé qué hacer, dime, que hay un pleito y salado que sea, me hiciste, nada puedo vender, ahora mi ángel y no pasó, pero alguno seguro que la guerra no te escuchó, mi fuerza y mi mente no aguanta, caldito todo lo chico, estoy lleno de todo chico, mis dynamí cositas, suelta mis manos que esto no suena a mailliar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!